Mi rutina diaria es coger el motor, embarcarlo a la lancha, buscar el hielo, comprar la comida, salir al mar, echar mis redes, regresar y pues la posterior venta en la comunidad y en Buenaventura. Me enteré del proceso que lleva el Ministerio de las TID pescando con redes móviles y pues me enteré por medio de un amigo que me dijo que en Buenaventura había algo muy bueno para la pesca y que podíamos capacitarnos por medio de eso y aprender otras tecnologías. En la capacitación de Pescando con redes móviles nos ha servido mucho para el tema de las faenas de pesca dado que las aplicaciones son muy importantes como por ejemplo la aplicación de las mareas, de los vientos, de los mapas. Podemos ubicarnos en los lugares donde vamos a salir a las faenas. El programa o proyecto Pescando con redes móviles es una iniciativa del Ministerio de las TID, Colciencia y Sintel, el cual es el ente ejecutor y que a su vez tiene como objetivo apropiar a cada uno de los participantes en las herramientas tecnológicas para que ellos innoven su proceso o su actividad diaria. Gracias a la aplicación pues ahora sé cuánto me gano, cuánto invierto y cuál es mi ruta de trabajo diaria. Ha sido una experiencia muy bonita teniendo en cuenta la parte empírica ancestral de los pescadores artesanales mayores que están participando de este programa y a la tecnología. Entonces digamos que se han unido estas dos, lo empírico con lo tecnológico y eso ha ayudado mucho a las faenas de pesca. Es muy grato para mí estar un poco más actualizado. No nos estamos quedando en lo empírico, sino que estamos tratando de evolucionar en el tiempo. No nos estamos quedando ahí, sino que vamos, vienen los tiempos buenos, viene la tecnología y vamos ahí, dándole el paso, siempre siguiendo el paso a lo que está pasando en el mundo. No nos vamos, vienen los tiempos buenos, siempre siguiendo el paso a lo que está pasando en el mundo.